Muy buenas a todos, familia, bienvenidos al canal. Bueno, hoy vamos a por el personaje número 39, trigésimo noveno, y se trata de Superman, pero este de aquí no, otro, que mola más y seguro que es más fuerte. Nada, quería agradeceros que os suscribáis a mi canal, que le deis a me gusta, ya si me compartís os como la cara, así que nada, bueno, habéis visto, a quien tengo aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver que youtuber tiene esto. Bueno, nada, que no me enrollo más, que os suscribáis a mi canal, le deis a me gusta, compartid y dibujadlos a todos, familia. Bien, pues empezamos haciendo un círculo y una cruceta, esto ya lo sabéis, porque lo hago siempre igual, ¿vale? La cruceta, la parte de abajo, en este caso, nos delimita la nariz de este personaje, y como os digo, siempre intentaremos hacerlo de manera lo más simétrico posible, dentro de lo que nos pida el diseño original, ¿vale? De la referencia que tengamos. Así que nada, otra cosita que no se me olvide, por favor, ahora para el boceto, no apretéis demasiado, por si tenéis que borrar, que no se queden las manchas en el papel. Y una vez terminada la cara y la cabeza, pues como veis, empiezo con el cuerpo, exactamente igual, intentando sobre todo el tema de la simetría, ¿vale? Que no se os olvide, para que quede lo mejor posible, aunque en este caso, bueno, cada mano va de una manera distinta, pero, sobre todo, lo que es el grueso del cuerpo, de la forma de las piernas, pues ya os digo, que quede lo más simétrico posible. Y una vez terminado el boceto a lápiz, empezamos a delinear, ¿vale? Como siempre, empiezo por la parte de abajo, ¿vale? Para cuando lleguemos a la zona importante, que en este caso es la cara, tengamos ya la mano caliente para que nos quede lo mejor posible, porque la cara, al tener detalles más pequeñitos, pues bueno, hay que ser un poquito más fino. Y cuando terminamos de delinear, dejamos un minutito o dos que se sequen las líneas, borramos el lápiz y empezamos con los marcadores con base de alcohol. Como estáis viendo, meto un tono de fondo, un tono base, no hace falta meter muchos tonos, porque ya veréis luego que eso lo vamos a hacer con los lápices de colores. Así que con un tono de fondo nos es más que suficiente. Como veis, una vez que uso un color, intento rellenar todas las zonas que lleven ese mismo color a la vez. Así nos evitamos estar cogiendo uno, soltando otro, o sea, cogemos uno y todo lo que sea de ese tono lo rellenamos. Y ahora es cuando ya empiezo a usar los Prismacolor para dar las sombras, para dar los tonos. Es cierto, chicos, que podéis ver en la cámara algunas veces que brilla y es por los focos, ¿vale? Los tengo encima a los lados y algunas veces, pues bueno, los voy apagando, los voy encendiendo para que se vaya viendo bien el vídeo, porque si brilla es verdad que no lo veis igual. Así que nada, vamos poquito a poco metiendo las sombras y metiendo los tonos que nos hagan falta. ¡Gracias! Lo bueno que tiene esta técnica es que, como primero pasamos con los marcadores con base de alcohol y luego con los Prismacolor y el papel es de gramaje alto, absorbe mucho, pues da ese efecto prácticamente digital. O sea, ya veis que en la zona del bañador que lleva, ahora mismo es que está que parece, vamos, un dibujo digital. O a lo mejor me lo parece a mí porque lo he hecho yo y lo veo mejor, pero bueno, está feo que yo lo diga, pero la verdad es que queda súper bien. La verdad es que queda súper bien. Bueno, no lo he dicho, pero recordad siempre de dónde viene la luz, ¿vale? Para hacer las sombras justo en el lado contrario. Podéis decidirlo vosotros o podéis fijaros en la referencia que tenéis, pero si la luz viene de la izquierda, pues las sombras van a la derecha y si viene de arriba, las sombras van hacia abajo y así siempre, ¿vale? ¡Gracias! 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 En el pelo he intentado hacerlo un poquito, no demasiado, pero un poquito realista. Y una vez que terminamos con los lápices de colores, lo que vuelvo a hacer es volver a usar los delineadores. ¿Por qué? Porque los Prismacolor, como son tan cremosos, es cierto que nos pisan un poquito las líneas negras y se pierden. Entonces hay que volver a repasar y ya os digo, las líneas, bueno, ya sabéis como las hago siempre. Me gusta mucho que no sean iguales, que sean un poquito más finas por un sitio y más gorditas por otro. Le da un poquito más de movimiento y queda bastante mejor a mi punto de vista, pero bueno, vosotros investigad, haced vuestras pruebas y como os guste más. Y nada familia, ya estamos llegando al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os suscribáis a mi canal, que me compartáis y un super abrazo a todos.